¡Hola, gente de Yucu! ¡Hola, gente de Du! ¡ צ change de bubble! ¡Hola, gente de Du! ¡Oye caí yo! ¡Un pide orena! ¡Vidla! ¡Un pide orenan! ¡Toda las lípras! Con el hermanito, con el hermanito. Al niño Dios le llevamos un pochito de color. Al niño Dios le llevamos un pochito de color. Un chullito muy cerrado, zapatitos y color. Supuestamente, en el reloj cuando falta, 5 minutos que no te falta. 5 falta. 5 falta. 5 falta. 5 falta. 5 falta. Como ven, acá hay un pochito de color. Rojita, fiesta, fiesta. Como ven, acá hay un pochito de color. Y como ven, acá hay un pochito de color. Y como ven. Acordemos los perritos. Y todo. Y todo. Tenemos al límite, ¿eh? No sé, no sé, no sé. Cholito, voy a hacer morras. Cholito, que naciste en el Perú. ¡La, la, 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 la! ¡Te quedense que chavitos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Uff! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Ya, la, la, la! ¡Uh! Para todos, galletitas Se te suscriben por una galletita Dos minutos Dos minutos más ¿Qué? Cholito 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 Adiós Adiós No se olviden suscribirse por una papita al aire Por un regalo Chau Chau